Audio Library Me gusta divertirme con mi trabajo y disfruto investigando. Me gusta estudiar los límites entre lo abstracto y lo concreto y hacer juegos de percepción. No me limito a un solo medio. Suelo trabajar con pintura, fotografía, collage, escanografía, monoprint. El monoprint es especialmente divertido porque mezclas toda la parte digital, que es bastante planificada, con la pintura y collage. Es muy divertido. Mi carrera empezó allá por el año 92 en diseño gráfico. Esto ha influido mucho en la elección de temas, en mis composiciones y, por supuesto, en la necesidad de interacción con el público. En definitiva, exploro nuevas formas de aproximarme a mi obra. Es un camino que todos los artistas recorremos. Se trata de la búsqueda de un lenguaje propio.